qué tal raza aquí jorge arsiga rancho las blancas aquí nomás hay para para mostrar y presumir y presumir aquí este este lotecito ahí nomás para el gasto viejo hash coronel gibbons sobre pollas mitad lipper mitad mel sim hay pasa pasajar una cajeta para sacar combate pero pura cajetosa es nomás que gallón h sobre gallina prieta este año sacar mucho prieto más que gallo no hay de las sangres de mi compa mi compa alfredo y de mi compa que está allá en chicago mi compa rubén y pachas en mi compa rubén de los coronel gibbons es nomás que fino lo fino es fino viejo no se nota no se guaita ya se enfocó para sacar prietos h con prieto para sacar pura cajeta que por si estos coroneles solos así tienen traen un poder de patas impresionante para con prieto el hiper que ha salido muy buenos acá está otro a este vato le metimos 44 prietas este ya está jugado dos veces una vez lo jugó mi compa alfredo allá del valle y otra vez lo jugamos acá en la una jugadita buena los peleones aventó a todos gallo no les vamos a meter cuatro prietas a éste es un lugar son los gallo no nes y con estas prietas vamos a sacar un buen puño de prietos hay más animales pues que voy a sacar tengo más lotes de giros y sueres y eso pero ahorita vamos a presumir esto esto que tenemos aquí le metimos cuatro gallinas a este general tal pues